Si quiero más de la pintura me llevo sin miedo Aguanta tu don EO Aguanta tu don EO Aguanta tu don EO No apresurgo a mi hija y abuelo a to' le picheo Aguanta tu don EO Aguanta tu don EO Aguanta tu don EO Soy el balón, soy agua y dominadón Amarrate los tenis como insolación Control total de la situación Pues no es lo mismo que derribe tu a que la baje dos No te doy presión, pero que ya completa Hombre a hombre sin miedo, los to' no me despega Yo me como ese pez, me supe la negra Cogí que toca, cojo el pulpo Los de la reda, hey Balón al lado, saca el hotel, lo probando Lo no te cojo nunca y ni modelando No miraste el reloj, el tiempo se está acabando Esto es un poco de estar, pero esto no te pago Hey, sorry, patrón, te robe No lo viste venir, te mate en el crossover Si me empata, aunque lo dudo, nos vamos a loe I'm your real player Y no estuélve el voler, pa Se te puso tensa la primera mitad Demuestra defensa Dale, demuestra defensa Fuera, demuestra defensa La mina paeda Collins Dame defensa Dame defensa Eso se puede más Defensa, pan Defensa Entonces dame más Defensa, pan Defensa ¿Cómo te vayas? Defensa, pan Defensa Dame defensa Después Se puede más Defensa, pan Defensa Entonces dame más Defensa, pan Defensa No me aprecio a mi gente que te opero a todos